Gualberto Ramírez Gutiérrez dejó la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR. Fuentes cercanas al funcionario confirmaron a El Universal la salida de Ramírez Gutiérrez hace unos días, quien lleva desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón en el cargo. Al frente de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General de la República, Ramírez participó en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como en diversas indagatorias contra grupos de secuestradores y de la delincuencia organizada. Gracias. 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 Gracias.